Salí con la cara en alto, no como Tali que se salió como los ratones por atrás. En la casa de los famosos cuatro se presenció un enfrentamiento explosivo entre Mariana González y Tali García en plena transmisión en vivo, que dejó a todos con la boca abierta. Mariana no titubeó en decirle rata a Tali por la forma en la que salió de la casa. El escenario estaba listo para escuchar lo que Mariana González tenía que decir. Tras su reciente expulsión del reality show, pero al encontrarse cara a cara con Tali García, desató chispas y tensiones en el foro de Telemundo. Con Vicente Fernández Jr. en medio tratando de mediar, Mariana no tardó en lanzarse contra Tali, insinuando una relación pasada con Luquillo Rivera por parte de esta última. La tensión en el foro era palpable, con comentarios cortantes que deja a los presentes perplejos. A pesar del incómodo silencio que siguió a los comentarios de Mariana, Tali optó por mantener la compostura, lo que solo avivó aún más el fuego del conflicto. La batalla no solo se libró dentro de la casa, sino que también estalló en la gala en vivo. Mariana, al ver las reacciones de sus compañeros de cuarto, aprovechó la oportunidad para decirle lo que piensa a Tali, acusándola de comportarse de manera poco auténtica y de sembrar discordia entre los participantes. Tali, sin pelos en la lengua, respondió con calma, restándole importancia a la salida de Mariana y enfocándose en cuestiones más relevantes. Sin embargo, Mariana no estaba dispuesta a dejarlo pasar y continuó atacando, dejando claro que salió de la casa con dignidad, a diferencia de Tali, a quien acusó de huir de los problemas. El intercambio de palabras no paraba, cuando Mariana instó a Tali a reflexionar sobre sus acciones y afrontar las consecuencias de sus actos. Tali, por su parte, sugirió que Mariana necesitaba tiempo para procesar lo sucedido y entender las verdaderas razones detrás de su salida. Y tú deberías de tratarte en el psiquiátrico porque tienes muchas personalidades, discúlpame. Mientras tanto, en Twitter, Tali reafirmó su postura, haciendo hincapié en que tiene asuntos más importantes de qué hablar que los dramas de la casa. Yo tengo cosas más importantes que hablar de la salida de los muebles. En otros temas, Luis Miguel logra su concierto más lucrativo en un país que vive una crisis económica. Algo bizarro, los detalles a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!